¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Lestat y sean bienvenidos a un nuevo video. Oigan muchachos, si ustedes son usuarios activos de Nintendo Switch, pues saben que Nintendo básicamente cada que saca una nueva consola virtual para Nintendo Switch Online, háblese de Super Nintendo, NES, Nintendo 64, pues estos han sacado unos mandos especiales para Nintendo Switch para poder jugar de manera digamos más nostálgica, de manera más como si fuera realmente como la consola original para jugar Super Nintendo, NES o Nintendo 64, que son tres de las consolas que hay hasta ahorita en el Nintendo Switch Online, que ya también tenemos Sega Genesis, que por cierto también sacó un mando de Sega Genesis, tenemos el Game Boy, el Game Boy Color, Game Boy Advance, que obviamente pues no te van a sacar un pinche control de Game Boy Advance, ¿no? Pues bueno, desde hace mucho, mucho tiempo, desde hace prácticamente ya tengo como dos años cubriendo este tipo de noticias aquí en el canal, se ha hablado de una posible inclusión del Nintendo GameCube a la biblioteca del Switch Online, ¿no? Desde hace bastante tiempo se había hablado de esto, incluso desde antes que hubiera llegado el Nintendo 64 a esta consola, ¿no? Te ha hablado siempre, 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 luego dejamos como que las cosas como que se habían calmado cuando empezaron a sacar juegos de GameCube remasterizados como Paper Mario La Puerta Milenaria, ¿no? Que lo sacaron en Remake y todo el pedo, ¿no? Pues bueno, siempre se ha hablado de esto y siempre se ha especulado mucho sobre este asunto, de que si va a llegar, que si no va a llegar, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahora a través del sitio FAMI World se han revelado varias cosas, incluidas cosas de Nintendo Switch sobre el ensamblaje, de que sí, que ya empezaron con la producción, que empezaron a llevar ciertas cosas para iniciar la producción de Nintendo Switch 2, pues también se reveló algo interesante en esta misma, en este mismo sitio, ¿no? Ya que al parecer entre la lista de componentes y las piezas que ha mandado fabricar Nintendo, hay ahí algunas cosillas referentes a un control de GameCube que forma parte pues como de este grupo. Esto se debe a los envíos del motor de vibración que se llama TRW-230, que está relacionado a un proyecto conocido como HGU-480. Aquí se menciona que el TRW-230 es el mismo motor de vibración que se usó en el pasado para los controles de GameCube. Y es el mismo motor de vibración que se ha usado para los controles de Nintendo 64 de Switch Online. Es por eso que algunos ya están empezando a especular que Nintendo está empezando ya como con la producción de controles de GameCube. También se especula que otros componentes que podrían ser parte de este nuevo tentativo, nuevo control de GameCube incluyen luces LED específicas, cubiertas de gatillo y más cosas. La verdad suena bastante interesante, aunque no sabemos si estos controles llegarán a Nintendo Switch o van a formar parte de Nintendo Switch 2, por así decirlo. O sea, si esta consola llegará hasta el Nintendo Switch 2, porque estas cosas fueron reveladas junto con los componentes que mandó a pedir Nintendo para el Nintendo Switch 2. Es precisamente de esta misma fuente, es donde salieron estas especificaciones de este tentativo control de Nintendo GameCube. Yo digo sinceramente que esta consola, en dado caso de que llegue en Nintendo Switch Online, yo creo que va a llegar para las dos consolas. O sea, básicamente el Nintendo Switch puede fácilmente, ¿no? Con este pedo, yo creo que sería una buena apuesta para los usuarios que ya pagamos la expansión del Nintendo Switch Online que agregaran esto también al Nintendo Switch normal. Fácilmente puede estar en las dos consolas sin ningún problema. Pero, ¿ustedes realmente creen que vaya a llegar el GameCube al Nintendo Switch Online? ¿O creen que Nintendo va a seguir por aquel lado de empezar a sacar remasters de juegos de GameCube a Nintendo Switch? Tal y como ya pasó con Paper Mario La Puerta Milenaria. Recordemos que también tenemos Mario Sunshine. También lo tuvimos dentro de Super Mario 3D All-Stars. Aunque de manera, este, pues limitada. Porque, pues ustedes saben que las copias, tanto en la eShop como las copias, estuvieron limitadas a un cierto tiraje nada más. Porque era una edición especial por el 35 aniversario de Mario. Pero de otra forma, no puedes acceder a él ya. O sea, y el cartucho actualmente está recopilación. Este, pues están empezando ya a elevar un poquito los precios por lo mismo de que es una edición limitada. Ya, realmente creo que sería bastante interesante que agregaran esta consola al Nintendo Switch Online. Porque tiene muchos juegos icónicos. ¿Se imaginan jugar Super Smash Bros. Melee con Online, güey? No mames, estaría bien riata, güey. Si de por sí muchos estamos esperando que agreguen Super Smash Bros. de Nintendo 64 al Switch Online para poder hacer retas del primer Smash Online, eso estaría épico. Imagínense ahora con Smash Melee, que es básicamente, creo que yo, el más popular de los juegos de Smash a nivel competitivo, ¿no? Estaría bastante interesante. Y qué mejor que jugarlo, pues como se debe, ¿no? Con un control de GameCube. Yo por mi parte no tengo ningún problema. Yo tengo el adaptador de controles de GameCube. Incluso tengo un control que compré de Nixie, de Nintendo GameCube, que se arma y todo. Ahorita no lo tengo aquí en mis manos porque lo tengo todavía ahí guardado en las cajas de la mudanza. Pero tengo ese control de Nixie que funciona muy bien tanto con Smash y a veces lo uso incluso para jugar Mario Kart porque es muy, muy ergonómico. Creo que el control de Nintendo GameCube es uno de los más ergonómicos del mercado hasta el momento. Y estaría muy chingón que si llega a salir la consola, pues lancen un control. Eso sí, yo creo que habrá que comprarlo de ya cuando salga porque ustedes saben que estos controles se agotan y el tiraje suele ser limitado y luego los pocos que hay están con precios exorbitantes. Pero ustedes déjenme muchachos ahí en la caja de comentarios qué piensan de todo esto. ¿Realmente creen que vaya a llegar a Nintendo Switch Online ahora sí? ¿A Nintendo Switch? ¿Creen que vaya a llegar nada más para Switch 2? Todo déjenmelo saber ahí en la caja de comentarios. De haber más información como esta, yo se les estaré trayendo lo más rápido posible. Es por eso que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos y directos que hacemos diariamente. Y además seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo en pantalla y en la descripción para un contacto más directo. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Lestat y recuerden que juntos somos Cultura Gamer. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Hasta la próxima chicos. Chao, chao. Chao, chao.